Dos palabras se están poniendo de moda últimamente al momento de hablar de lo que viene en la pandemia hacia los próximos meses. Una de ellas es cuando uno habla de la nueva normalidad. ¿Qué va a empezar a ser normal al momento de que cada uno de nosotros salgamos a la calle nuevamente cada vez que los diferentes rubros se vayan habilitando? Y de la mano de esa nueva normalidad, lo otro que aparece tiene que ver con los nuevos hábitos sanitarios. Porque da la sensación, y esto los propios funcionarios del gobierno provincial lo explican, que eternamente no vamos a poder estar aislados, que eternamente no vamos a poder vivir en excepcionalidad. Entonces, ¿cómo será esa nueva normalidad? Bueno, está claro que en esa nueva normalidad, lavarse las manos, la distancia social, inclusive el uso de barbijos, va a ser algo que se va a volver parte de nuestros nuevos hábitos sanitarios. Y en ese sentido, es muy probable que durante un tiempo bastante prolongado, por lo menos hasta que no haya una vacuna habilitada para ser utilizada, las aglomeraciones, lo que tenga que ver con espectáculos masivos, lo que tenga que ver con concurrir todos en cualquier fecha a un supermercado, por poner algún ejemplo, son rubros o espacios que no van a ser parte de esa nueva normalidad, porque hoy no están dadas las condiciones para que la gente se aglomere en esos lugares, y a partir de esas aglomeraciones, las situaciones de casos, de reiteración o de contagio masivo, puede ser más peligroso.